Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este King Arthur Legión IX. Continuamos con la partida, ahora sin Albina en el grupo, ya nos ha abandonado, somos 5, y como os comenté al final del vídeo anterior, he estado probando fuera de cámara, abrir los cofres en orden distinto, a ver si nos sale alguna reliquia interesante para Agavius o Plutonio, y la cosa es que nos ha salido uno, aunque no es realmente interesante, pero bueno, al menos tenemos una reliquia de arma para esta gente que no tenemos todavía ninguna, concretamente esta de aquí, es un arma que da, bueno, 16 a 20 de daño con 15 destrucción de armadura, más 2 de daño hasta el final del encuentro por cada muerte, obtén 2 de PA para el primer turno de cada encuentro, y más 3 de PA de movimiento durante el primer turno de cada encuentro, es decir, vamos a tener un primer turno bastante bueno, pero después ya flojea un poco, por eso digo que tampoco es especialmente buena, pero bueno, es decente al menos, así que la vamos a usar. Se lo voy a poner a él, a Agavius, mejor que a Plutonio, así que bueno, se la equipamos ya, ya tenemos por lo menos algún arma también de reliquia con Agavius que no tenemos ninguna, eso está bien. Otra cosilla, bueno, vamos a ver aquí el tema de lo que es la parte de Nova Roma, vamos a comprar una cosa en el herrero, como tenemos ahora mismo un, o sea, tribuno pretoriano y centurión que tienen las 3 armaduras pesadas, y se nos ha ido Albina, que era armadura ligera, es decir, solamente tenemos 2 de ligera, y solamente tengo dinero para subir una cosa de aquí, voy a subir la armadura de las pesadas, o sea, las armaduras pesadas, porque así le afecta a 3 personajes en vez de a 2, que sería si subo de aquí, ¿no? O por ejemplo, ataque a distancia, realmente solamente afectaría principalmente a Floriano y quizás un poco a Plutonio, pero el daño principal de Plutonio no es daño directo, daño en el tiempo, por lo que entiendo que esto no le afecta, creo. Así que bueno, vamos a subir, como digo, las armaduras pesadas, que le afecta a más gente, con 1000 y 1000, eso por ahí. Otra cosa también que quiero hacer aquí en Nova Roma, antes de que se me olvide, es, ha salido una cosa interesante aquí en la Torre del Conocimiento, de hecho, bastante interesante, que es esta armadura de aquí, Rubica de Necrosis, una armadura reliquia, ligera, obviamente va a ser para Plutonio, porque tiene 50% de resistencia de debilitamiento físico, eso me da un poco igual, pero os quito estas dos cosas, más 15% de daño de arma a Necrosis, y el daño de Necrosis aumenta un 30% más rápido por turno. Ya sabéis que Plutonio, en realidad, a su punto fuerte, o al menos como yo lo uso, es para hacer el combo de la cadena con los enemigos y de la maldición para bajar en la vida, al menos eso en el turno primero, pero después, mientras están en cooldown esas dos habilidades, Plutonio lo que realmente hace daño es con la Necrosis, no hace mucho daño directo, sino daño en el tiempo con la Necrosis, y esto nos va a ayudar muchísimo para ese daño de Necrosis que va a ir haciendo mientras estén en cooldown las otras habilidades, así que la vamos a comprar. Me hace falta polvo de reliquia, pero mira, como tenemos por ejemplo aquí una reliquia de la Flamina, que ya no está con nosotros, la podemos romper tranquilamente, 440, y voy a romper también esta de aquí, este Vexulon de Gloria, porque es peor que el que tenemos, no lo vamos a usar, prefiero quedarme con la trampa de ratas, así que lo rompemos también, y tenemos 1398, así que compramos esta armadura para Plutonio, la rúbrica de Necrosis, y se la equipamos directamente, y con esto vamos a aumentar bastante, o eso quiero pensar, lo que es el daño de Necrosis con él, ¿no? Teníamos ya también otra reliquia en realidad, que no está mal, pero bueno, de momento prefiero esto para él, ¿no? Vale, ¿qué más cosillas? Tenemos que subir habilidades y hay que hacer algo más aquí, creo que no, ¿no? Ya estaba todo hecho lo que quería hacer aquí, si no me equivoco. Ah, bueno, sí, una cosa, vamos a ver también la siguiente misión que tenemos por delante, que es una misión única, o sea, la única que tenemos, no hay más, quiero decir, se llama Portar hacia el Tártaro, una misión en la que vamos a enfrentarnos a vasallos malditos y a Xili, con lo cual son todos débiles, bueno, son todos susceptibles a sangrado, veneno en principio y demás, ¿no? Y nos van a dar oro adicional y también recompensa de recursos de edificación adicional. Como nos van a dar oro adicional y justo acabamos de tener ahora el decreto del oro en cooldown, se nos acaba de quitar el cooldown, vamos a activarlo, el decreto este de aquí del saqueo, que nos da 100% de oro obtenido durante la siguiente misión, lo activamos, y ahora lo tenemos ahí listo. Vale, eso es otra cosa que quería hacer aquí en Nova Roma, y yo creo que ya está, que ya lo que vamos a hacer es subir de nivel a los personajes y listo. A ver, con Gallo tenemos dos puntitos, había puesto esta habilidad en la misión anterior para desbloquearle el poder tener más vida, que al fin y al cabo, mientras más vida tengamos también más nos vamos a curar cuando matemos, se lo voy a poner 102 de vida, y le voy a poner también este de aquí escurridizo para que reciba menos daño de ataques a distancia, que es verdad que a él le pegan bastante a distancia, así que lo ponemos por si acaso y ya está. Ahora, a Octavio, a Octavio le voy a poner creo que de momento la robustez simplemente, para a lo mejor en el siguiente nivel ponerle la armadura adicional y quizás también la vitalidad, igual que hemos hecho ahora con Gallo, ponerle algo así. Así que le dejo de momento esto puesto, 111 de vida cuando tiene Gallo, 102. Gabius, a Gabius, ahora en realidad lo que nos interesa con Gabius es matar la mayor cantidad de gente posible porque así vamos a ir escalando el daño de este arma, así que vamos también a ponerle una habilidad que tiene sinergia con esa idea, al intentar ir matando rápido y matando la mayor cantidad de gente, que es esta de aquí, la habilidad de furia, que nos da un 10% de daño de arma acumulable durante dos turnos tras cada asesinato. Pero esta habilidad, para mí al menos, no es muy buena hasta que empezamos a comprarle un par de pasivas que tiene también adicional, concretamente este para que comenta un daño un 5% más, es decir, en vez de un 10 va a hacer un 15, y esto para que dure un turno más, para que en vez de durar dos turnos dure tres. Si tenemos estas dos pasivas, esta habilidad ya la veo interesante, si no, la veo algo flojilla, la verdad. Esto no está mal tampoco y esto tampoco, pero no podemos comprarlo todo. Lo que voy a hacer es reespecificar al personaje, le voy a quitar concretamente el vuelve aquí, el que el enemigo llegue de espaldas, y le voy a quitar también el punto de PA reducido de esta habilidad. Vale, todo lo demás lo vamos a poner igual. A ver, ponemos esto, 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 vale, esta habilidad con todas las mejoras que tenía. Esta con la del stun solo, el ataque con el agarre este, la rotura de armadura y el sangrado también. Vale, este de aquí, con esto, esto y esto. Aquí tenemos también el PA adicional. La armadura adicional también la tenía, por cierto, estas cosas que le daban. Vitalidad también le puede venir bien a él en realidad, pero sí, de momento le voy a poner esto. Se me ha olvidado algo. Ah, el daño adicional también lo tenía puesto, ¿no? Daño adicional. Esto. No, un momento. He puesto algo que dije que no iba a poner. Porque me falta un punto para lo que quería, le quería poner las dos cosas. Le he quitado esto y le he quitado esto. ¿Cómo es que tengo un punto de menos? ¿O es que no tenía puesto este de aquí? Ah, perdón. Esto, me he confundido. Claro, eso no lo tenía puesto. Perdón, perdón. Ahí está el punto que me faltaba. Que ese punto, ese de ahí no lo tenía puesto. Y hasta yo digo, he hecho los cálculos y algo que no he hecho bien. Perdonadme. Es que ya digo, estas cosas las voy pensando fuera de cámara. Y claro, las hago aquí con vosotros para que las veáis también. Y para que vayáis entendiendo las bills y las cosas que vamos haciendo. Pero hay veces que me equivoco y pico donde no es, ¿no? Selecciono la habilidad que no es. Vale. Esto, 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 esto. Y ahora sí. 5% más y que dure un turno más. Vale, lo dejamos así. Me gustaría, ya digo, también poner la vitalidad quizás. También la armadura endurecida me gustaría ponérsela. Pero bueno, a ver si podemos ir poniendo esas cosillas más adelante en los siguientes niveles. Vale. Ahora, Floriano. A Floriano le voy a poner esto. Porque muchas veces necesito un puntito de movimiento para poder lanzar más lanzas. Con la habilidad de la descarga. Así que, básicamente, por poner un punto más de movimiento. Aunque es algo caro, pero se lo iba a poner. Por dos puntos. Y a Plutonio. Le voy a poner a Plutonio la armadura mágica. Esto también está en el juego base. Lo que pasa es que en el juego base también tenía pasivas que le acompañaban y le iban bastante bien. En este caso no hay ninguna pasiva adicional. Pero bueno, le da 21 de armadura. Que solo protege al héroe durante el primer ataque. Ya que no tenemos a Albina con nosotros, que también nos servía para recuperar armadura y algo de vida. Vamos a ponerle esto para que en cierto modo la IA ignore, o eso quiero pensar, a Plutonio. Porque lo va a ver con tanta armadura que a lo mejor no le va a atacar. Va a atacar a otros personajes. No, que es un poco la idea. A ver si funciona esto y no se centran en él, que es lo que quiero. Vale. Pues esto es lo que vamos a ir. Y vamos a ir a la siguiente misión. Vamos a guardar partida. Aquí mismo. Y vamos a ir al portal hacia el Tártaro. Plutonio Nerva. Observad mis poderes, tribuno. Tras incontables apresiones de dificultades, yo, Plutonio Nerva, he logrado recrear el hechizo que invoca la llama mágica a la que esos caballeros ignorantes denominan hoguera. El brillo de la llama atravesará la niebla que oculta esta isla y mostrará el camino a las legiones del emperador Sila. Ya he localizado el lugar ideal para encender esta luz mágica. Nuestro hermano no tardará en estar aquí y conquistaremos a Balón. Pues que así sea. Vamos, Ryan. Suena bien la idea, por lo menos. Ahora tenemos que intentar eso, matar siempre que podamos con Gavius. Porque así vamos a ir subiendo el daño hasta el final del encuentro. ¿Habéis podido hablar con el emperador Sila? Sí, él también llegará pronto, pero el portal es pequeño. Puede durar días para la legión de toda la cruz. Hasta entonces, es todo por nosotros. Veo que habéis traído a algunos soldados. Un ejército de Camelot. ¿Hay noticias de la farmina? Camelot no es rival para la novena legión. Llevo mucho tiempo esperando el enfrentamiento contra Camelot. Detén el avance de los lugares marcados. Los lugares marcados. Es lo que estaba pensando. Este mapa es el segundo del juego, me parece. O sea, es el que hicimos antes de tener la ciudad de Nova Roma. Hemos vuelto aquí. Claro, está la hoguera final, ¿no? Donde teníamos que encender... Perdón, perdón. Vamos. Aquí es donde teníamos que encender la hoguera. Las hogueritas estas con albina. Lo que nos dio acceso a la llama y a poder usar Nova Roma para nosotros, ¿no? Vale. Se irá todavía aquí. Aquí está el anfiteatro ese. ¿Se irá todavía por ahí el tipo ese? Vamos a ir para allá primero. Como tenemos que ir igualmente a esos sitios. Ni su virginidad ni su fe, dice. Nos traiciona. Bueno, espera, porque por aquí había altares. No me acuerdo dónde, pero había altares. Ah, mira. Aquí uno de hecho. Si localizamos los altares antes de entrar en combate sería mejor, obviamente. Ah, ahora tengo dudas si iráselo a Gavio. A ver, no. El que más va a pegar va a ser Gallo. Aunque con Gavio vayamos matando a gente, creo que nunca, no creo, no, seguro. No vamos a llegar a hacer tanto daño como hacemos con Gallo. Así que es tontería que se lo demos a otra persona. Mira, tenemos una hoguera también ahí. Vamos a ir a mirar también las callejuelas estas. Aquí puede haber algo, ¿no? No, aquí de hecho no hay nada. O sea, hay algo en el mapa, pero no hay nada para ir aquí. Aquí hay una callejuela. Aquí creo que había una hoguera en el... Me suena a que había una hoguera en el mapa que estuvimos originalmente. Vale, pues aquí tenemos ya un primer enfrentamiento. No sé si tirar primero para acá. Mira, esto de hecho... Vamos a tirar para allá. Porque eso parece que está vacío. A lo mejor hay también altares o algo allí. O algún combate opcional o algo. Vamos a investigar primero cosillas. Pero que no sé si tengo que ir por aquí. Bueno, por aquí también hay camino, ¿no? ¿O no? Ah, no. Aquí no hay camino. Vale, otra hoguera más encontrado. Y aquí está. Este está al... ¿Qué pasa a este pobre? Gente de Nueva Roma está sufriendo. Vale, vamos para casi. Pues tengo curiosidad por ver qué pasa. Quiero decir, ¿tengo que hacerle caso? O a lo mejor si vengo por aquí, pasa algo, ¿eh? Algo malo, quiero decir. ¿Por qué es verdad que estoy perdiendo el tiempo? Vale, esa puerta sigue cerrada. ¿Puedo ver algo a través de la puerta? Pero hay cosas que es para saquear. O sea, entiendo que está bien que me llegamos para acá. Lo que no sé, a lo mejor tendremos que venir luego. Y me estoy adelantando yo. Pero bueno. Aquí tuvimos un combate contra un no muerto muy gordo. Muchísima armadura. Me acuerdo. Para invisible. Aquí también donde maldijeron a la Flamina. Una Banshee. Mira. Perfecto. Ha merecido la pena. Por supuesto. Gallo. A lo mejor lo que digo. A lo mejor se podría haber escalado más todavía a... A Gavius. Con el daño y la aceleridad. Otra hoguera más todavía. Y claro, a lo mejor llegaría a hacer... A lo mejor una cantidad de daño parecido a Gavius. Pero... De momento... Nos quedamos así. Vale. Pues ya hemos explorado toda la zona en principio neutral. Vamos a ir al anfiteatro. Vamos a ir de aquí para allá. Del anfiteatro para la izquierda. A lo mejor vamos tarde. Lo hemos pasado algo por tardar mucho, ¿eh? Vale, es aquí ya, ¿no? A ver. Quiero ver que aquí primero, por si acaso, está el fantasma en la anfiteatro. Nos puede ayudar de alguna forma. ¡Hostias! Pues hay un montón de gente. Ah, vale, pero también son... Nuestros legionarios o algo, ¿no? ¡Hostias! ¡Bodicea! ¡Está ahí Bodicea! Ah, ¿la tenemos de espalda? ¡Uy! Legionario Eterno. Está Bodicea de espalda, ¿eh? 0% de resistencia al debilitamiento mental. ¿Y este quién es? ¿Este es alguien también? ¡Sirgawain! ¡Hostias! ¡Qué chulo! Están aquí los personajes también. Sirgawain y Boicea. Vale. Plutonio, ¿sabes qué vas a hacer? ¿Qué es esto? Ah, la armadura, ¿no? Ah, no, y no lo ha dado la oportunidad. Vale, te lo indica ahí. ¡Uf! Sirgawain. ¿Y tú eres algo? No. O sea, tú no eres nadie, pero te voy también a vincular a ti, creo yo, ¿eh? ¡Hostias! Y no tienes mucha resistencia a nada, ¿eh? Física ni mental ni nada. Aunque, realmente, tiene mucha armadura. Espérate, ¿quién le está dando la armadura? ¿Quién le está dando? Eres tú, ¿verdad? Es este. Quizá deberíamos matar a ese primero. No sé si va a ser posible lo que estoy pensando. No, es que no le voy a matar ni de broma, como no vaya con... Tenemos ahí un arquerito, también, que le podemos dar. Otra vez el arquerito. O a este. Este no lo has dado, ¿no? Un segundo. ¿Ese le ha llegado a impactar? Uno, dos, tres, cuatro... No, no lo había dado. Vale, pues una cada. Me han dado un logro. Tira... Vale, golpea a seis diferentes enemigos con esta habilidad. Vale. Pero es que es lo que me temo. No voy a poder matar a este, como no lo haga con gallo. Entonces no voy a poder matar a esta gente. No sé si vincular a este mejor, ¿eh? O paso de este y lo mato al turno siguiente. También sería posible. Pero este tiene 50... Ah, este tiene 50 al mental, ¿eh? O sea, a este no le voy a poder meter la provocación. Ah, puedo atacar también. Pues mira, vas a atacar también ahí, me parece a mí, ¿eh? A ver cómo lo hago. Ah, bueno, claro, no puedes atacar, pero porque... Claro, porque no has hecho esto todavía, quiero que lo hagas. O lo hago el turno siguiente. También lo puedo hacer al turno siguiente, realmente, ¿eh? No tengo por qué matarlos este turno todavía. Están vinculados. Pero la vinculación se permanece. En realidad sí, a lo mejor es mejor hacerlo. Pero claro, entonces no lo tengo el cooldown los dos a la vez. ¿Qué es lo bueno? No sé qué hacer. Ya está vulnerable. Tírate esto. No. No. Vale, eso les ha bajado A esta gente Mira, también sueltan almas Y ahora sí que la puedo matar Ah, se ha quedado vivo este Lamentablemente Ah, no llego ya con gallo Con gallo sí que no llego Pero lo puedo cegar al menos Pero pues ya no tengo más acciones con nadie No Vamos a Meter provocación, eh A ver, si vengo aquí Después te puedes acercar otro más No, claro, estoy pensando No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? Cancela, cancela Uf, casi lo muevo ahí Esto, en la ceguera Era contra mental Es que no sé si la ceguera es mental Me gustaría matar a Sir Gawain Pero no voy a poder Mira, comete un ataque de oportunidad Da igual No, no, lo mato de un día Broma Este ataque es gratis Para eso se va a morir Tiramos aquí el provocar Le puedo entrar a meter en la ceguera Al menos O le pego otra vez Ah, es que no le voy a hacer nada En realidad Está por todo el mundo provocado, eh Tírate eso Miras para allá Tú, te vas a quedar Pero le puedes pegar Ah, espérate Ah, un momento Que sí que puedes pegar Claro, puedes pegar Pero no a este Ahí podrías haberle pegado un toz a este Lo he visto mal No puedes ponerte para hacer ya Ningún ataque de oportunidad Tú das también armadura Sí, sí Tú ponte aquí al lado Porque vas a dar armadura Con tu propia armadura Le das armadura irrompible A este Así que te vas a poner De hecho, ponte aquí Ponte aquí Te quedas delante también de este tío Le das armadura irrompible a él Y Plutonio Plutonio avanza Si quieres Está aquí Para ver qué tal Lo malo es que no ha matado a Siria Wayne Ese no tenía el provocar Este tampoco Bueno, que le vaya dando a esa gente Supongo Toma Ah, Sir Wayne no ha hecho nada Creo que no ha pegado a Sir Wayne Pasa que ahora va a recuperar la vida Mira Ha venido Lo suponía que iba a aparecer Lo suponía Gladiar se unió a otro grupo Genial Aunque ya han matado a los más Bueno, no han matado a los más fuertes Falta a este Ah, pues Ahora es bastante peor, eh Ráfaga y postura defensiva Es bastante peor Ah, bueno Además no tiene punto de acción O sea, ha venido sin punto de acción Está bueno El turno siguiente, supongo Vale A ver ¿Dónde está? No lo veo Aquí Tira Este aquí Se pueden mover en realidad Ah, no llegas a ese Este tampoco Ah, no Espérate Sí que llegas No Quería hacer esto Mierda He hecho un misclick No quería hacer esa habilidad Recogiendo almas Puedo hacerle provocar de nuevo si quieres A ver Contigo Quiero que te vengas para acá A ver ¿Puedes matar a este también? Vente aquí directamente No, eso no Esto No, por la espalda Ha ganado una madura adicional por algo Por algún motivo Vale, por esto Madre mía Vale, mátalo tú No puedes matarlo No llegas Bueno, si te mueves tú, sí Vale, adiós Sir Gawain Acabo de matar a tres personajes del juego Vale Todos muertísimos Menos mal que el niño le ha querido ayudarnos Si no, no sé qué hubiéramos hecho Falta ese Que no llego contigo ya Pero contigo Sí le puedo hacer una Lo puedo realmente matar Le puedo meter ceguera directamente En un 0% Vale, voy a meter la ceguera Para que falle su ataque Incluso le puedo provocar también Para que venga para acá Y ahora contigo te pones aquí Contigo te pones Ah, no puedes coger esa Contigo te pones aquí a su lado Y tú te vienes por aquí Y tú Te alejas aquí atrás, por ejemplo Y no he hecho nada con plutonio Que no llega tampoco ahí a pegar Vale, combate bastante bueno, diría yo, ¿eh? No has quitado uno de armadura a ese Pero bueno Se murió Ya nos puedes ayudar en otro combate Mejor que este, ¿no? La verdad es que no has hecho nada al gladiador, ¿eh? A ver, nos ha ayudado Que es lo que suponía que iba a pasar Pero ha sido un poco para nada Hemos salvado a los dos Había dos que no hemos salvado Ni la gracia ni nada me dan, ¿eh? A tu señor que te ha salvado la vida Bueno Hemos perdido uno de... Ah, no Sí, uno de armadura Hemos perdido en todo el combate Solamente, creo Bastante bien Y precisamente con él Que poder recuperarla Y a lo mejor yo creo que no No hace falta perderlo Lo podría haber... El ataque de oportunidad Se lo podría haber evitado Me parece a mí Si hubiera hecho otra forma Vale Eh... Hemos acabado Aquí un arquero Vale A lo mejor es que no espera Que vengamos... Claro, creo que este puede ser Un buen sitio Mejor que por entrar por delante, ¿no? Ahí se mueve, mierda Habrá aquí otro con nombre propio Habrá otro caballero Ese termina de caja Otro caballero, ¿eh? Hostia, se va a ser el... El que tenía el provocar en el juego ¿Cómo se llamaba? Sirpelias Este era el que tenía el provocar en el juego Me acuerdo Ariete Esto es nuevo Infligación por ciento de daño de arma En un color de 90 grados El daño de arma es 22% Para cada punto de armadura Que posee el héroe actualmente Vale Bueno, lo veremos Ah, este tiene la carga de escudo Cuidado con eso, ¿eh? En... Arqueros hay también ¿Dónde está este arquero? Ah Que está aquí también Siruguaín También Vale ¿Cómo estáis de resistencia vosotros? Poca Este tiene bastante Sobre todo al físico Pero al mental tiene poco Por lo que también le podemos meter la provocación Pero creo que todavía no voy a ir a por ello, ¿eh? No sé si a por Siruguaín sí O sea, de hecho Puedo atacar a Siruguaín con este Y reventarlo Voy a esperar el turno siguiente Creo para hacer el combo Aquí puedo atacar a esos dos Quiero... Donde veas a más gente Aquí Y puedes hacer Uno, dos, tres, cuatro Vale Puedes hacer muchos ataques Vente aquí Uno, dos Tres, cuatro Cinco No mates a ese Deja que lo mate quizás este Para ganar más ataque Y tú ataca A este mismo Que tiene poca vida Vaya, hombre Daño doble Pues han matado más de lo que quería Pero bueno Vale Ya tenemos cuatro más de daño con él Para todo el resto del combate Te puedes quedar aquí escondido quizás Esto es protección contra este No supongo O incluso puede venir para acá Este lo vamos a matar ahora Así que no es problema Bueno, primero contigo No sé si venirme Mira, vente aquí Pega Que es un ataque gratis Ahora Contigo Lo puedes rematar Ay, no te has tirado esto Hay que haberte lo tirado antes Bueno Madre mía Y ojo que todavía puedo en realidad Venir a por este Pero no lo voy a hacer Lo que voy a hacer es un provocar Aquí Campita Y tú te vas a venir aquí también Ah, espera Que hay más gente aquí Sirector No he visto a Sirector Hostias Uy, mira Mira cómo ha atravesado esto Claro, como está Es incorpóreo Hostia, que tenemos aquí a Sirector No había dado cuenta hasta ahora mismo Plutonio Vente aquí Y tírale más necrosis aquí A estos dos Señores Y tú Métete Tú quédate aquí Hostia Este no sé qué Qué tendrá Aquí Uy, tiene la La explosión y guinea Y el muro de llamas Invocación de playo perdido Esto también creo que Lo ha cambiado en los juegos Ahora a este personaje Le han puesto la posibilidad De invocar A un no muerto Y caballero perdido también Hostias Vale Pues a ver qué tal No me había fijado que estaban ahí Eso lo tendría que haber visto mejor Al principio Mira, pensaba que se iba a acercar Pero no se ha acercado Ha sido inteligente Madre mía Eh Un momento Espérate, espérate, espérate ¿Qué ha sido ese ataque? Me acabo de quedar loco con ese ataque No lo entiendo Espera, voy a darle rápido Porque quiero ver Qué tiene Siruguaín Que ha sido un bug o qué Que ha sido ese ataque Que Siruguaín tiene 19 puntos de acción Vale Vamos a cargar porque Hostias tú El golpetazo que nos ha pegado Siruguaín Vale, vale Cambio de planes No hay que entrar por aquí entonces Madre mía Pero a ver 19 puntos de acción Qué burrada Se han colado un poco con eso ¿No? Hay que entonces matar a Siruguaín Y a Sirpeleas primero Vamos a entrar por delante Por aquí de hecho no hay Aquí no hay camino Madre mía El disparazo que le han pegado A este Octavio Joder A ver Podría haber seguido En realidad Pero Es que es mucha vida Lo que me han quitado Quiero hacerlo de otra forma Mira aquí hay una cajita Que había cogido antes Vale Vamos a entrar por aquí delante Y matamos a estos dos Primero De hecho Los vinculamos directamente con Vale Mucho mejor De hecho Están más cerca Esta gente ¿No? Y aquí también está Sirector bastante más cerca A ver Plutonio Pelias Y entiendo que A este no puedo ¿No? No A ese no puedo Vale Pues ¿Y a qué otro voy a vincular? A este mismo de aquí Supongo A este que tiene 48 de vida ¿No? Supongo que sí Aunque ese está más lejos Este no va a llegar ahora Podría vincular a este Me lo quito también de en medio O a este que está aquí A este Que no lo puedo pillar a la espalda Supongo A ti A ti Y a Siru Wayne A vosotros tres Madre mía Siru Wayne Creo que se han colado con los puntos de acción A ver Este tiene 8 puntos de acción Este tiene A lo mejor se han equivocado Han puesto un 1 de más No es normal que tenga 19 puntos de acción A lo mejor se han equivocado Poniendo las características del personaje Y le han colocado un 1 de más ahí Bueno este tiene 12 también Ojito que este también Puede hacer sus cosillas Vale Ahora Contigo a quien ves desde aquí A este no lo ves Vale Aquí ves a todo Dios Prácticamente Pero no ves a Siru Wayne Pero O sea Ponte aquí No ves a Héctor Pero me vale supongo Vale Siru Wayne está ya Bastante tocado Este va a morir No se merece la pena Que vengamos con Gavius A matarlo o no Yo creo que no De hecho Estoy por ir con este A por Siru Wayne Por la espalda Perdón A por Sir Hector En la espalda Podríamos llegar a matar A Sir Hector A ver A esta gente Los puedo matar Bueno fácilmente Los puedo matar con Gallo En principio A ver Madre mía Que no llego Estoy gastando demasiado Movimiento aquí Para hacer esto Ah Que hay más gente Máquil detrás No lo mato Lo puedo aturdir Realmente 91% De aturdimiento Vale Y te vienes aquí Así este no te llega En principio Y ahora tenemos que poner Un provocar por ahí Vale Pírate esto Hostia Que también podemos hacer Desde aquí podemos hacer También un rayo importante De hecho no sé si hacerlo Con este me refiero No, no A ver Si me ataco White No voy a matar a este Tengo que atacar directamente A este Contigo Vente aquí Ah Se ha activado Los golpes mortales Ah no vale No, lo que ha muerto es el otro Me sabe también que haya muerto este Vale Ahora sí No Si hago eso No tengo Más puntos de acción Voy a matar a este Supongo Así no tengo que Poner aquí El provocar Tampar acá Puedo también matar a este Aunque sea hasta muerto Pero bueno Si me puedo acercar Básicamente me acerco Para ese lado No es mala idea supongo Pero el turno siguiente Me acerca Ahora tú Te vas a poner aquí A recoger cosillas El recolector de almas Es este personaje Ahora Plutonio Acércate para acá Y Octavio A ver Este no lo voy a Tauntear Pero está Aturdido Así que Con que Meta provocación A esta gente Me vale Porque esta gente No llegan En principio Ah Sí que llegan Ah Sí que llegan A pegar a Gavius Podría poner El doppelganger También Pero Da igual Que le peguen un golpecito Tampoco pasa nada No es tan crítico O le podría intentar Meter El rayo Hasta llegar allí Al final Intentar cegar a ese Quizás Aquí puedo tirar Rayo y provocación No Sí Si le pego Primero sí Vale Vente aquí Vale Le puedo cegar Pega primero Ahora Tenemos el El PA adicional Le ciegas Y provocas Ahí estamos Perfecto Y tú También sigue cogiendo Por aquí Almas Vente Vente aquí Para hacer No No me he dado cuenta Que hacía un ataque De oportunidad ese Quería de hecho Ponerte aquí Para que hicieras Tu ataque de oportunidad No me he dado cuenta Que estaba Bueno da igual Mira para allá Floriano Ahí Tú no llegas Y Plutono ya está Pues Vale Poción curativa A ver No puede tener Muchas más acciones Supongo Vale está muerto No puede tener Muchos más acciones Héctor ¿No? Este está ciego Vale falló Perfecto Funcionó la ceguera Bien Tú ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis, siete No, seis O siete Vale Dudo en un golpe gratis Héctor Héctor no tiene Acá de oportunidad En realidad No Eso puede hacer Un ataque más Bueno, pégale Da igual Le quitas armadura Ahora Contigo Ya rematando Supongo Héctor Fue un honor Usarte En nuestra partida Aunque Merlin Te superó En todo También es verdad Eh Y a ti Como te mato Vale Ya está muerto Con necrosis Pues mira Coge las almas Y vamos a ir pillando Almas ya en realidad Estamos al límite De almas Estamos a cien Ya No puedo usar eso Bueno, tú puedes Seguir pegando En realidad Mira, tírate esto Vamos, estamos a cien De almas Iba Es decir, coge las almas Pero da igual Si es que estamos a cien Uy, ya Me han dado Me han quitado un armadura Floriano tontamente No me he dado cuenta Que estaba al lado De ese tío Hombre, la diferencia Entre entrar por aquí Para matar a Sir Wayne A la primera A dejarle que nos ataque Y nos destroce Como has hecho antes Ha sido importante La diferencia Podría descansar A ver Voy a descansar Creo Básicamente porque Tengo tres hogueras Y al final Voy a hacer una cosa Voy a guardar un sitio normal No voy a hacer que Por lo que sea Necesite los tres Descansos más tarde Que lo dudo Pero voy a descansar Porque igualmente Quiero descansar Antes de finalizar la misión Y hombre, ya que estamos Pues descansamos aquí Por ejemplo La más alejada Y... Y vemos si ocurre algo Nos quedan todavía Más hogueras para... Para después Lo han matado A bastantes caballeros De la mesa redonda Por suerte Merlin se escapó No quiero matar a Merlin Mi personaje favorito Con diferencia De los juegos Con mucha diferencia El... El mago Sidi También era muy chulo El que era como... O sea, era muy distinto Me acuerdo de ese también Que era como un mago Cuerpo a cuerpo Me encantaba Me gustaba mucho Sobre todo porque Era muy distinto Al resto de personajes Era único Respecto al resto Pero no era para nada Tan bueno como Merlin Y es que Merlin Era demasiado bueno Estaba rotísimo No sé si los parches Lo habrán nerfeado demasiado Pero antes estaba rotísimo En el juego base Si queréis ver la serie Que tengo subida al canal Desde que tenemos a Merlin Y lo empezamos a usar Se puso el juego en fácil Ah, es verdad Que también había Sidi Es verdad Y también no me he enfrentado A ningún Sidi Pues tenemos delante Una arquera Y una hechicera Ah, se ha girado La vuelta Caballero verano Ah, pues esto es todo A ver Se me antoja Demasiado fácil, eh Tiene que haber algo más ¿Verdad? No, ¿por qué estás tan lejos? A esta no puedo vincularla Pero puedo vincular Al... Ah, es un campeón estival, eh Al campeón estival Con el caballero verano Uy, mira Ah, este no puedo Ah, no, sí que puedo No, espérate Ah, no, este no puedo Pues este te lo ha chungo El Lord Silly, eh Pequeña retirada Este tenemos que tener cuidado con él Este nos va a megar Una buena hostia, eh Al que sea Pero vamos a intentar Matar a estos dos Y Y, y, y Pues no sé A este mismo Pensando si no tendría que haber A lo mejor no tendría que haber O sea, no tendría que haber vinculado este todavía No, sí, pero este es que no voy a matar al campeón Sí, está bien Floriano Voy metiendo tu debilidad por aquí Aquí atacas a Cuatro No tiene mucho sitio Bueno, para atacar, eh Pero venga Te vas a poner aquí, supongo Aunque te quede antes de la monar Después te puedes mover Mira, aquí tienes más ataques Pero tienes Claro, necesitas más P A este personaje todavía Bueno, si lo pongo aquí Vale, aquí va a ser el mejor sitio Vente aquí Uno Dos Tres Cuatro y cinco Le metes a otro mundo En el meneramiento también Mira, daño doble de hecho Y le metes también La vulnerabilidad Que es también importante Vale, ya tú ya te puedes mover Sin problemas Ahora Rex Infernus Take me higher Rex Infernus Esta tenemos que matarla, eh La dama del verano Mira, tú vas a venirte aquí Y vas a matar a esta arquera directamente Ya que hubiera hecho esto antes Pero bueno Ah, tenemos también los doppelgangers Y demás, cierto Las habilidades Supongo que serán los doppelgangers ¿No? O esta también está chula Vamos a buscar el saltar Supongo De coste bajo Saltar dos No sé si es mejor Seguir directamente Vale, muertísima Se ha quedado vivo ese Y sigue matarlo Vale, vas a tirar aquí los doppelgangers Para que hagan también un poco de señuelos Básicamente Y tú te vas a quitar de en medio Vente Aquí Y vente aquí Vale Y ahora con el doppelganger Nos movemos por ahí Tú también puedes coger esto Por ejemplo Octavio es terminado Sí, a ver Te puedes mover un poco Puedes quedar aquí Y reservas un punto de acción Vale Tú tienes Puedes atacar No sé atacar con este Quizás sí Un momento Te puedes venir hasta aquí Tirar esto Y tirar provocación Afectarías Solamente a ese En realidad Porque a este no le vas a afectar Y a este tampoco ¿No? Uno, dos, tres, cuatro, cinco A ese no llegas Me gustaría saltar O meto ceguera A este me le vendría bien Más puntos de acción todavía Obviamente Pero Bueno, a ver Si solamente Voy a meter provocación A ese no tengo que acercarme Tanto realmente Venga, ponle aquí La armadura Venga, salta Tenemos ahí una buena hostia Tú ahora Muévete Sí, supongo que sí Ponte aquí Provoca Venga Solamente has provocado a ese Sí Coge esto Y ahora los doppelgangers Que están aquí Que se vengan Por ejemplo Uno se va a quedar con este Mira Uno se va a quedar aquí Vale Y Tírate esto también Y otro que se quede con este A ver si por lo que sea Le ataca a él mejor O este que le ataca Por la espalda O algo Y tú Puedes pillar eso Podemos también hacer Esto realmente Pero me voy a reservar Que no sé si todavía Habrá algo más después Me quedo así Vale Vale, he atacado a ese Perfecto Ha caído la trampa Bueno, también nos ha atacado a nosotros Pero por lo menos Ha gastado dos acciones Y que es lo que quería Ah, le ha metido ceguera A uno de ellos Ah, vale Pensaba que éramos nosotros Vale, vale Que es verdad que también Entremos ahí ayudantes De esa gente neutral Uy, es que no lo he visto en realidad Pero sí No llegaba tampoco a ella Aunque quisiera Me está cagando por la espalda No, ¿verdad? Bueno También ellos están siguiendo De su muelo un poco En cierto modo Vale, ya han terminado Eh... Tú puedes pegar Aquí a lo loco De hecho lo matas tú también Ojo que el doppelganger Va a seguir vivo, ¿eh? Después de lo que acaba de pasar Y puedo también Ah, no puedo pegar con eso Mira, pues coge Esto Tú mismo coges Tu propia esencia Que me hemos gastado Uh, te puedes poner aquí La espalda Atacar a este No lo matas Está sangrando Vale, vente aquí Uno Eh... Dos Tres Y cuatro Mete una hostia Mátalo ¿Tú puedes provocar A la arquera En la pregunta? A ver, serían Una, dos, tres, cuatro y cinco Tengo que poner aquí Para provocar a la arquera O sea que no A no ser que Le puedo meter ceguera Pero es que le voy a dar También a este Y si traigo la arquera Que alcance tengo No voy a llegar Si me pongo aquí No llego No llego a traerla Bueno, puedo atraer a este Supongo Gallo Ah, no llegas a coger eso Ninguno Bueno, ahora lo cogemos Con este Si no, ¿no? Vale, este puede coger cosas Eh... Gallo Vente aquí Sí, vente todo por la arquera Gallo no, perdona Vale, coge esto Vale, entonces Si puedo provocar contigo Ah, no, si es que tú Y no puedes pegar más Pues si tú vas a provocar Bueno, no hace falta Que te acerques tanto Para provocar, claro Le metes ceguera Y provocas Tú te puedes quedar Aquí al lado Para hacer un ataque De oportunidad Gallo no tiene movimiento No tiene Vale Y nos faltas tú Que puedes ir a coger esto Por ejemplo Y el doppelganger sigue vivo, eh Eso de que si nos curamos Permanezcamos vivos Está muy bien Ah, espera Y tú no has hecho nada Gallo no ha hecho nada Es verdad De plutonio Que diga No ha hecho nada Pues avanza hasta aquí Es que plutonio Tira un muy buen primer turno Y después cuesta En realidad Ya hacer más cosillas Toma Ah, ya ha fallado Por estar ciego Y se muere Por la quemadura Va a pasar algo más No creo que sea tan sencillo ¿No? Uy, pensaba que se había rayado En varios sitios En varios sitios Ojo que a lo mejor entonces Las hogueras No tenía que haberla Bueno, son dos sitios Vale A lo mejor la hoguera No tenía que haberla usado Entonces Ya he sido que era demasiado sencillo La Flamina Vamos a tener que Enfrentarnos a ella ¿A dónde vamos primero? Mira, aquí tenemos una hoguera Así que vamos primero A aquí, supongo Para tener acceso A esa hoguera Por si acaso Porque la otra La tenemos acceso ya Espera Por aquí también se llega Ah, no Por aquí no hay camino Perdón, perdón Sí, vamos a esa Así también Tenemos acceso a esa hoguera Como digo Y esta la podemos pillar La de en medio La podemos pillar siempre No tenía que haber cogido la hoguera Lo mismo nos hace falta ahora ¡Hombre! Lady Dindrain ¿Y tú quién eres? Oleada 1 Vamos a matar a todo el mundo Sir Lucan ¿Este quién era? ¿Sir Lucan? No caigo ahora ¿Quién eras tú? Este tiene 10 puntos de acción Yo creo que lo de Sir Wayne Era un bug, eh Que tuviera 19 puntos de acción Me parecía una burrada ¡Ojo! Aquí hay más gente Ah, vale Capitán A secas Capitán a secas A esto no le puedo meter A ninguno de los dos Les puedo meter La provocación Pero si les puedo meter Espera Mental No, tienen 60 mental No puedo meter la vinculación No lo puedo vincular a ellos Si les puedo meter esto Si me acerco O meter necrosis simplemente Uy, aquí me vendría muy bien La flamina Para hacer el truquillo De acercarme A ver Está claro que A Lady Indre Hay que matarla Porque si no Va a ser un problema Y a Sir Lucan Si podemos también Aquí puedes pegar a 4 Si acercas uno delante Quizás puedas pegar a más Muévete uno Gallo para adelante Mira aquí también Puedes pegar a 4 Vale, pues vas a hacerlo Desde aquí Espera Si te acercas uno Puedes pegar uno más Seguramente Sí, a 5 De hecho le pegas Este en verde Vale O sea que son 6 disparos 1 2 3 4 5 Es de la armadura Vamos a matar a este Arbalista Directamente Ya estaba Ya estaba muerto La balista Bueno Vale Eso por ahí Hostia Tú puedes meter también Un rayazo Para allá Y darle un montón Ojo Podríamos traer a Sir Lucan Para acá O a Lady Dindrain Tírate esto Normalmente te da movimiento Sí que podemos traer a Lady Dindrain Ven para acá Hola ¿Qué tal? Ja 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 No te esperabas eso ¿Eh? Eh... Aquí puedes atacar Dos veces Ah, que tiene esquivar El primer ataque en cada turno Mierda Vale, vamos a pegar una vez contigo entonces Con esto Ya está muerta Me hace falta que le peguemos con este entonces Si no lo necesitamos A ver, yo era por conseguir los puntos de... O sea, más daño Pero Me gustaría por Sir Lucan, eh La verdad Me arriesgo Me meto ahí hasta la cocina Tengo un salto antes sería mejor Pero A ver, al resto de gente sí que lo pudo provocar realmente El único que no pudo provocar es a Sir Lucan Vente para acá Otro más Vale, el salto vale dos ahora No, igualmente Prefiero venirme aquí a pegarle por la espalda No es por la espalda Bueno, ya que estás aquí Podemos volver a hacer doppelgangers No es tontería, eh Esta va a morir Vale, vamos a tirar aquí un provocar Desde... ¿Dónde lo puedo tirar? Bueno, mira Aquí puedes pegarle al albalecero este Y provocas a toda esa gente Te quedas al lado de Sir Lucan Que te pega a ti, supongo Vale, matar al albalecero Tirar provocar Y como Sir Lucan no se ha provocado Tírale por si acaso Esto a Gallo Creo que no hace falta que tire los doppelgangers realmente Te puedes quedar aquí Porque así vas a poder hacer ataques de oportunidad Tú que estás mirando para adelante Bueno, tú de hecho te puedes mover también No, pero es que si le atacas ahí Te vas a quedar en mala posición Te puedes venir aquí Vente aquí porque a lo mejor te vente a hacer algún ataque de oportunidad a esta gente Y el ballestero también está provocado O sea que no hay problema Contigo Tenemos 95 almas Pues mira, ya tenemos 100 Y espérate que con Plutero no he hecho nada Pues vente aquí Y lo que vas a hacer es meter necrosis A ver si le damos a Lucan Vale, le he metido también necrosis a Lucan Perfecto Ojo que en turno 1 Metemos ya 10 o 12 de necrosis en turno 1, eh Y esto después veréis como va a escalar un montón Yo creo que hasta en este han muerto ya En realidad Bueno, este de 26 seguro Hostias, vale Sigue estriendo movimiento Pero ya tenemos las 100 almas Creo que no voy a tirar los doppelgangers, ¿no? No hace falta, creo yo Vale, pasamos tú Adiós, Dean Drain Lo siento Me gustaba también ese personaje Hostia, muy curativa Hostia No me esperaba eso, eh No me esperaba eso Ah, viene más gente por ahí Coleado 1 de 4 Bueno, pues vamos a tener entonces que Matar contigo para irnos curando La cosa es que me gustaría pegarle a más gente Bueno, me vale, supongo Espera, vamos a intentar matar O sea, pegar primero a este Lo matas Quiero que no lo mates Quiero que lo mate este Porque así se va a ir también curando Vale Si, Lucas, me la has liado, eh Me la has liado bien No es por la espalda otra vez Vale, tenemos que tener cuidado con este Vale, es que tenemos un montón de almas Yo creo que puedo tirar cosas ¿Vale, Lucas, también por ahí? Quiero ver cómo escala eso Eh, tú tienes... No le puedo provocarte tampoco, eh Está dando por hecho que sí Pero no puedo provocarle Hostia, pues he dejado el plutonio un poco ahí vendido, eh Me puedo poner aquí, supongo Meter al menos la ceguera No, tampoco le voy a cegar mucho Tira del muro de espadas este Oh, mira, tira los doppelgangers Es que es tontería Y que los doppelgangers Ahora cojan también las almas y demás Bueno, lo voy a coger este en realidad todo Y... Vamos a hacer un poco de señuelo ahí Parece que tiene que venir a por mí Por lo que... O esté en la carga de escudo Uf, cuidado porque no me fío de que me vayan a darme a este Bueno, vente aquí a Octavio Ponte tú aquí detrás Te vas a quedar reservando acciones Y... Ah, tú también tienes turno todavía Pero no llegas A darle a ese Ven tú de aquí Si te ataca a ti, de esta forma tú tienes el escudo, ¿no? No pasa nada Vale Y... Este se puede quedar... Vale, reserva acciones ahí Protección enorme Uy, ha hecho que... Eso evita un ataque, creo Sí Bueno, ha evitado uno, pero no ese Ah, no hacen nada más Vale Pues... Yo creo que tú te vayas de aquí, en realidad Para poder atacar por la espalda a este Me he intentado por el arquero Vale, no hacen nada por la protección enorme Quiero que este haga daño y se puede ser que mate Me interesaría que matase No, pega normalmente Vale Ahora Vamos a por el fuerte realmente, que es el que me interesa Por este capitán Muertísimo Vente por aquí Uy, que sí que ha dado un segundo golpe Vale Lo vas a matar tú Para curarte Un poquito, pero bueno, algo te ocurre Mira, tienes también la torretilla La puedes tirar por aquí Aunque sea No estoy haciendo nada con Plutón, en realidad, eh Bueno, o sea, está metiendo necrosis, pero Vale, mira Vente aquí y mete necrosis a ese de aquí Bueno, o de hecho lo matas Vale, tú vas a tirar otro Provocar Y tírame escuditos aquí, por ejemplo Por si acaso le pegan a él Que no creo Y... Podemos pegar también aquí A ver, no hace falta provocar en dos Lo matamos Se puede mover todavía Sí Vale, pues quedas ahí esperando a que salgan los otros Estamos en la espera de que vengan los enemigos, eh Vale, estamos bien Tú en realidad Bueno, tú no te puedes mover Vale, pasamos turno Ya tenemos todas las almas de nuevo O sea, entran y no atacan O sea que, perfecto Pues... A ver, vamos a intentar seguir matando con este Si podemos A ver cómo lo hacemos Mmm... No Pega aquí A ver si está listo para ser matado Un poco tan bien Lo que no se iba a poder llegar a Bueno, sí que los puede abrir paso, ¿no? Quiero atacar de frente Vale Solamente puedes atacar una vez A ver, puedes hacer esto y matar a los dos, pero... Podría ser para el turno siguiente, quizás Cárgate a uno Bueno, espera Si tú te quitas de en medio Vale Poco a poco lo vamos curando Y... Vente aquí, si quieres Tírate esto Gallo Tenemos todas las almas ya, en realidad, ¿no? Sí No, 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 28 Y ya Unas almitas más Doppelganger Al final los Doppelganger están bien, ¿eh? A ver, no pegan mucho Pero están aquí molestando Que es lo suyo Y Plutonio Te puedes acercar también si quieres Ponte... No, tampoco te acercas demasiado Tú estás bien ahí Vale Bueno, claro, me faltan turnos contigo Pero es que no vas a hacer nada Reservaciones Se nos ha ido ya la protección Vale, pues vamos a hacer igual que antes Vamos a intentar dejar a varios a punto de morir Este ha salido sangrando por algún motivo No sé por qué está salido sangrando Es que lo malo es que si le pego con este Lo voy a matar Vale A punto de caramelo Y... A este no le puedo dar bien Vale, mátalo ¿No llegas o qué? Mira, fíjole ya la bella que tenemos, ¿eh? Al final poco a poco nos vamos curando con la tontería Y este Quiero que te quites de en medio Más que que ataques, ¿eh? Porque así dejas paso a... Este era el último oleado en principio ¿Qué es que paso a este? Este no se anda con tonterías Ahí está Está en el fuego sagrado Ah, pero no había... Ah, vale Que solamente tenemos que derrotar a uno de los... De los dos combates Vale, pues tienes pinta de que este sí va a ser el último, ¿eh? Por uno, es que tampoco... Bueno, sí, iba a decir No gano nada descansando Pero sí que gano un poco Vale Vale, voy a descansar Voy a guardar en esta misma partida de antes Por si acaso Esta no era Este Vamos a descansar aquí mismo Recuperamos un poco de armadura con este Para que no le vuelvan a hacer tanta vida Me la ha liado un poco ahí el... ¿Quién ha sido? Lucas, ¿no? ¿Puede ser que Lucan fuera De... De justo O de... ¿De qué era lo otro? De justo O de cristiano Puede ser que no lo estuvieramos nosotros en nuestra partida, ¿no? Ve al foro para matar a Flamina directamente, ¿eh? Vale, a ver Hombre, estás aquí, Albina Nos llamamos Gallo Julio Mento Y le ha añadido un alas por aquí Gallo Julio Lamento Lo ha puesto ¿En qué ayudaría que traiciones a mi emperador y a mi legión? Resulta erónico Que tenéis tanto apegado al valor de la vida Que os lleva a la muerte Bueno, esta frase es un poco absurda, ¿no? Siendo que el vínculo que nos unía se ha roto Ahora te has dado cuenta, Gallo Un poco tarde, ¿no? Sí, la verdad que sí Ah, le han liberado de la demolición demoníaca Los de Camelot, ¿ah? Los magos De todos modos, perdiste la batalla Nova Roma es ahora la ciudad de Sila Me habéis ayudado de muchas formas Marchaos y viviréis Vale, no se quiere No quiere retirarse No, pues nada Vuestros caballeros han muerto No va a estar sola Han muerto, estáis solas Sé que no Que va a sacar gente ahora, ¿no? Las estatuas Hostias Y atrás está Lupa también La estatua de Lupa Cuando veis estas estatuas enormes Lo dije la primera vez Digo, esta gente van a ser enemigos Y no lo fueron en ese momento Pero lo han sido ahora Mira, aquí está la estatua de Lupa, ¿no? Qué chulo el detalle De que haya aparecido aquí Entiendo que eso no estaba al principio Vale, son solamente dos No tienen tanta vida, ¿no? Coloso Mira, tienen ya la necrosis Inmunidad de morraje Envernamiento de pujujilla de ribo Pegan de 20 a 27 Tiene golpe pesado Tiene pisotón Potenciación Y meteorito retardado Vale Resistente a todo No podemos ni vincularlo Ni hacerle nada Bueno Esto sí lo puedo hacer Aunque no No le quito prácticamente nada, ¿eh? Supongo que lo suyo Con plutonio meter necrosis Algo es algo ¿Y tú qué tienes? Reduce el 80% Menos de daño Cuando los colosos están vivos Mira, tienen las habilidades Bueno, no todas Tienen los fénix Los golpes ignios El golpe este Y el escudo ignio ¿Qué hacen? ¿O vamos a por un coloso, quizás? Estoy por tirar la necrosis a ella, ¿eh? Por lo menos para que se la vaya stackeando E ir a por este coloso No la puedo tampoco provocar a ella Creo que sí Que voy a irme por el coloso de la derecha Por ejemplo ¿Tú qué puedes hacer? Supongo que Puedes tirar esto Para distraer Tírame esto Hasta donde llega Vale Tírame esto Bueno, ahora lo tiramos Llegamos Vamos a romper armadura primero Aunque también lo suyo es meter vulnerable Esta es también romper armadura Vamos a meter vulnerable primero Aunque no Es muy resistente El vulnerable no va a hacer nada realmente Vale Vente aquí La rotura armadura Esta habilidad tenía más rotura armadura todavía Pero pégale Vale Puedo pegar otra Alejarme Quizás tenía que haber hecho esto al principio Vale Este coloso prácticamente está Viendo el salto A ver si se reduce demasiado En dos Únicamente aquí Pongo el salto No ha muerto Le tendría que haber hecho esto antes En realidad Tiene quemadura No muere todavía Vale Pero si le meto una hostia con este Así que debería morir Vale Tu peor coloso Ah mira Tenemos también eso Tenía que haber tirado Los doppelgangers antes Ah Lo tenía que haber tirado antes Mierda Acá están muy lejos Pero bueno Igualmente Ah No llegan Pero Muete un poco Otro más Y vas Tú vas a estar aquí Básicamente por molestar Y tú igual Molestar light O sea que se tenga que mover Supongo Físico Ah no Pero esto tampoco le va a hacer nada Bueno Estamos quitando armadura Al fin y al cabo Ya no puedo Vale Este lo podría haber pegado una vez más No tenía que haber hecho eso Vente tú ahí Vale Eh Tírame la protección A gallo Por ejemplo Vente un poco para acá Tú Vas a tirar una torreta Por aquí también Para distraer Y este para acá Y tú vas a meterle A ella Más necrosis Y te va a alejar también Por aquí Vale Y su tono Vale Ah la ha dado también a ella Le ha quitado armadura Vale Se han quedado ya A punto de morir Pero por lo menos Han hecho perder el turno A este Y ojo que se va a quedar de espalda Toma Vigilancia de la torreta Se ha puesto el escudo de fuego Y saca los pájaros Vale Pero vamos nosotros antes ¿Verdad? No nos ha metido fuego Ah porque no nos ha pasado la armadura ¿No? Claro No pegas mucho tú ¿Eh? Bueno Lo levantamos Eh Aquí puedes pegar Una vez Solo Si le pego Me voy a morir Por el fuego No O sea estoy ardiendo Pero le puedo quitar Más armadura todavía Vale La dejamos sin armadura Aunque quiero pegarle Miro al coloso Realmente Ah Nos ha dejado esto En el suelo Tenemos que movernos Bueno Quitamos algo de armadura Eh ¿Dónde está? Este está lejísimos Está muy lejos No llega ¿Qué le ha metido a este? Le da vitalidad Vale Gallo Gallo Tú si llegas Tú llegas aquí Realmente Bueno Esto ya es por la espalda ¿No? Quizás Que se lo por la espalda Creo Sí Vamos a pegar primero Con el resto Aunque nos vamos a poner ¿Tú cómo tienes de necrosis? 17-21 Plutón, dale Que seguro que Bueno, espera No es que no le hacemos nada Mete el necrosis Que es tu querida Tu archinemiga Mete el más necrosis todavía Y también le ha dado al coloso ¿No? El coloso Bueno, no tiene mucho Ahora mismo No le voy a poder matar en realidad Este turno Al coloso Porque este estaba demasiado lejos Vale, pues mira Vente aquí Así por lo menos nos separamos un poco Tú búbete para no comerte El daño de fuego Aunque te vas a comer Ataca de oportunidad Pero bueno Tírate las espaditas estas Te podría haber puesto La protección primera Para que No te quites la armadura Ella De hecho, mira Puedes recuperar la armadura también Ahí nos ha metido la quemadura ahora Por haberle pegado Bueno Ya que nos ha metido la quemadura Pega otra vez Y... Ya está Bueno, tú te puedes poner también por aquí Para alejarte un poco Plutonio Muévete uno Vale Se mueren los doppelgangers Ahora a ver los pajaritos Es verdad Están yendo por Plutonio Vale, pues la torreta Me parece bien Y este Aquí que nos quita Ah, no, vale Pensaba que iba a atacar a... A gallo Que un curativa, eh Tendrán las mismas armas que tenía Cuando yo la dejé Potenciación Uy, que chula el arma Como se ha puesto Pero tengo el escudo No debería No debería, ¿no? Uy, pues sí que debe Hostia, debe y mucho Vale, vale Sí que me está pegando, eh Vale, si le ataco con este Ya va a morir Porque tiene el 10% Hostia, no ha muerto todavía Pensaba que iba a morir Por lo del 10% De golpes mortales Pero creo que no Vale, pégale tú Ahora sí Golpes mortales activados ¿Qué pasa ahora, Albina? Cuéntame, ¿qué te pasa? No le puedo stunear Pero sí me puedo poner A la espalda Aunque así tiene bastante Porque aguanta tanto El escudo higno le da No, sufren daño Pero no sé por qué Está aguantando tanto ¿Y ha perdido la necrosis? Oye, ¿por qué ha perdido la necrosis? Eso no es justo Le ha perdido la necrosis Por toda la cara No le hace nada Puede meterle más necrosis Pero debería haberla mantenido, ¿no? O sea, la ha perdido Como al morirse Los otros, parece Lo veo un poco injusto eso ¿Provoca para ganar más armadura? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mmm, qué pena Ojo, espérate ¿Será suficiente para los goblin mortales? No creo Tenía que haber hecho esto antes No, no es suficiente Pero está nada ya, ¿eh? El combate no lo estamos haciendo muy bien, la verdad También la verdad es que ha perdido la necrosis Pensaba que la necrosis La iba a matar ya con todo el daño Que él estaba haciendo, pero La han limpiado Porque sí Bueno, nos está pegando a gallo Plutonio De cedo del honor No lo matas Sí lo puedes matar, Plutonio De cedo del honor Dame tu punto de acción Espera, antes de nada Por si acaso Pilla esto No ves aquí hay otro combate más Que en realidad he usado tontamente la habilidad de gallo Pero bueno Para ti, Plutonio Ah, ese es Sila La venía un poco arriba con esa frase, ¿eh? Decir que César se recordará como un pariente Victoria Vale, pues ya tenemos entonces aquí nuestra legión Rubrica de Mercurio para armadura nos han dado Y un toma Bienvenido, por cierto, muy bajito Septimus Sila Si más alto que tú Pero bueno Tenemos aquí ya la novena legión con nosotros Bueno, entiendo que más gente todavía que habrá venido Pues bien Vamos a ir a la última hoguera Por ver si ocurre algo Me gusta el casco de Septimus Y la Flamina Está aquí muerta Está como postrada Y la ha matado Plutonio Seguro que se le ha hecho mucha ilusión Debería ganar Maciel de Lealtad Por haberle dejado a Plutonio Que lo mate, ¿no? Con él Sí La verdad es que estamos perdiendo el tiempo Pero bueno, quería ver si ocurría algo Pues ya está Nos vamos entonces aquí Misión finalizada Ya pues O sea, la albina se nos ha ido Y la siguiente misión la matamos A ver, Orbus Hemos terminado ya Esa es Bruno, ¿no? Y la alza Es Floriano Es chulo Vale, hemos completado el juego, gente Hemos completado el juego ya A ver, en realidad tiene sentido, ¿no? Hemos acabado con Albina Hemos traído de vuelta a Septimus Silla A la novena legión Que es lo que queríamos hacer desde el principio Y sí, lo hemos terminado Qué chulo, ¿eh? Me ha encantado el juego A ver, es un King Arthur Knight's Tale En miniatura Porque es verdad que no No tiene muchas cosas que tiene el juego base Pero está bastante bien No hace falta que sea tan complicado La verdad es que el juego A ver, me gusta mucho el juego base Pero es verdad eso Que tiene algunas cosillas de gestión Que son más complicadas A ver, yo más o menos al final Los iba haciendo bien, no creo Pero sí Se agradece también que a veces Sea un poco más liviano No tener que estar tan preocupado De las heridas De en dónde entrar a los personajes Y demás Ya digo, el primero Me gusta incluso más que este Pero se agradece también Que haya también una segunda parte Algo más liviana Más centrado en los personajes En los combates y demás Muy chulo Me ha gustado también La temática romana del juego Está bastante bien Victoria, al fin Hemos asegurado el territorio Y ver todo el camino Ahora Septimus Silla El gran y terrorífico Emperador del Tártaro Líder de Evorakum Y heredero de las tierras de Britania De los vivos Ha llegado a Avalon Con la novena legión Ya podemos empezar a conquistar Esta tierra mística De manos de los salvajes De los caballeros blindados Y de los soberanos y soberanas Del bosque profundo Sin embargo Ahora cerraremos este capítulo De nuestros anales Pues es el momento De saborear los frutos De nuestra victoria ¿Vale? Nos han dado aquí cosillas Mira, un poco también De polvo de reliquia Bastante oro Recuperan uno de armadura Al comienzo de cada encuentro Dos DPA para el primer turno Es parecida a la que Al arma Es muy parecida Al arma que de hecho Hemos conseguido para Gavius Pero una armadura Y para el sicario El Flamin Y Flamina que ya Va a ser que no O sea Las dos últimas pasivas Son igual que Las tiene también ese arma ¿Vale? Pues continuamos Has elegido la senda de Orcus Que su cruel piedad Te proteja de todo daño La historia de la novena legión Ha acabado por ahora Pero te esperan nuevas misiones En la post campaña Esto también lo había leído Vamos a tener ahora Un endgame Igual que tenemos también En el juego base Dice Derrotar a Sir Mordred Será el último desafío De la partida Hostia Vamos a tener que atacar Al propio Sir Mordred Pero será una empresa Tremendamente complicada ¿Eres capaz de enfrentarte A Camelot Para mostrar a esos arrogantes caballeros El poder del tártaro? Según tengo entendido También Si nos hemos aliado Con Albina O con Plutonio Como es el caso nuestro Esta parte cambia también El endgame es distinto Para un personaje O para otro Para en cierto modo También darle algo De rejugabilidad al juego Por si queremos hacer En el futuro La versión de ir con Albina La versión de humanidad En este caso Estamos yendo Con la parte demoníaca Obviamente ¿Vale? Pues continuamos Empezamos el endgame Entonces del juego ¿No? A ver Tres misiones secundarias Tenemos La Comanciada Nivel 18 Sin lanzarote ¿Vale? Nivel 18 Y el fuerte Son todos Nivel 18 ¿Vale? Perfecto Pues además Si no me equivoco Hemos llegado A nivel 18 Que creo Creo también No estoy 100% seguro Pero me parece Que es el nivel máximo Del juego No vamos a poder subir Más niveles ya Lamentablemente Por lo que Las habilidades que tenemos Ya son las que vamos a tener Bueno me faltan Los dos puntitos por ponerme Me falta también Por mejorar En Roma Hay dos cositas Que nos dan Un punto más A cada personaje O sea Podemos todavía Tener un punto extra Y a lo mejor Con suerte Podríamos llegar A encontrar Quizás No lo sé Algún tomo de esos Que nos des puntos adicionales Pero quitando eso Creo Que no vamos a subir Más de nivel ya Me parece Que hemos llegado Al límite Esta madura Realmente No la voy a usar Pero es que El plutonio En el último combate El pobre No lo podía hacer demasiado Era demasiado resistente A todos los enemigos Y encima eso Flamina O sea A Albina Le estuve poniendo La necrosis Para que se fuera escalando Y cuando maté Al coloso Se la quitó Ah bueno Un momento Ahora que lo estoy pensando A lo mejor No era un bug Ni nada Que el juego Nos ha tangado A lo mejor Es que ella Se hizo purga No me he dado cuenta A lo mejor Se purgó ya misma Con la habilidad Y se quitó Sus efectos de estado Puede ser Porque esa habilidad De luego la tenía ella Bueno A ver La tenía en el juego Pero Cuando hemos visto Sus habilidades No tenía la purga Tenía las aves flamígeras El fuego ese que caía del cielo El escudo de fuego Y el ataque Creo No tenía Ni el equilibrio Ni la purga Pues no sé No sé Más cuatro Por ataques pasivos Cuerpo a cuerpo No es malo Más cuatro Pero claro Flamina No se la puedo poner Y el pretorio No tengo a este Que hace un ataque gratis Que me gusta más todavía Este no se lo voy a cambiar Pero más cuatro Me parece mucho daño Está bien eso Vale gente Pues vamos a dejar Entonces de momento Por aquí este juego Obviamente vamos a seguir Vamos a hacer la parte Del engage Lo quiero hacer Quiero llegar hasta el final Y quiero ver si podemos Realmente derrotar a Mordred A ver que ocurre No sé si será posible o no O si el juego hará algo Para que no lo derrotemos Como pasó con Merlin Quiero también ver Si volvemos a encontrarnos Con Merlin en algún momento Espero no tener que matarlo La verdad Me daría un poco de pena Matar a ese personaje Pero bueno Me daría más pena Matar a Merlin Que a Mordred Sinceramente Eso que Mordred Es el personaje principal Del juego Pero le tengo como Más cariño Y más simpatía A Merlin Me encantaba Ese personaje En el juego base Por lo dicho gente Hemos terminado Lo que es la historia Principal De este King Arthur Legión novena Continuaremos No os preocupéis Con el tema En game Hasta completarlo Entiendo que con estos cinco personajes No sé si nos unirá un sexto En algún momento Tenemos un hueco ahí Ya que Albina Desertó Y lamentablemente No vamos a poder Tenerla nunca más Porque la hemos acabado Matando nosotros mismos Con la mano del propio Plutonio Que supongo habrá disfrutado mucho Y nada Lo dicho Seguiremos en el siguiente vídeo Con el endgame Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros En futuros episodios De la serie Hasta luego gente